pero que están confundidos para ya algunos no estoy haciendo un buen trabajo esto no quiero que darles mal un joven le dijo a su papá pastor quiero recibir el Espíritu Santo papá porque yo veo que todo lo recibe y yo soy el hijo del pastor y yo no lo he recibido que puedo hacer papá el papá lo lleva para atrás, tenía una pila y dice en verdad quiero recibir el Espíritu Santo y dice si, que le voy a hacer suelta tu cuerpo yo te voy a ayudar el papá gana a su hijo otra vez para dentro y el hijo, y otra vez para dentro y luego también lo saca y dice me quieres matar, me quieres matar dice no, que estas haciendo tu quiero suspirar, quiero respirar, quiero vivir de la misma manera dice su papá así debes de pelear, con esa intensidad de querer respirar ese aliento pero el aliento del Espíritu Santo en tu, el Espíritu Santo del Señor volver hermano por tu vida para respirar porque ese aliento es el aliento de vida del Señor por Jesucristo fight for that breath of air from the Lord Jesus Christ por ese enuma, por ese espíritu por ese aliento de Jesucristo aleluya San Marcos 16, 17 dice de la siguiente manera vamos para allá, yo quiero como que usted quiere ir conmigo para allá San Marcos 16, 17 estamos hablando palabra doctrina de la palabra de Dios no todo el tiempo tiene que ser de la obesidad pero esta es doctrina y es lo que nosotros creemos porque la vida lo dice San Marcos capítulo 16 por favor nosotros queremos ese enuma ese aliento, ese aire ese soplo de lo omnipotente entonces dice en San Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que que a los que creen la otra vez está aquí esto San Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en la eternidad en mi nombre echarán fuera demonios y que más dice hablará que hablará nuevas lenguas esta es una señal la señal inicial del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas yo no me refiero a que hablen inglés o un idioma de alento que usted tiene de su pueblo no son lenguas angelicales lenguas espirituales es algo que el Señor está poniendo a usted hermanos algo que no se puede explicar con palabras alguien preguntó una vez y como vas a saber si recibiste el Espíritu Santo porque es una experiencia sobrenatural que no se compara con ninguna cerveza con ningún alcohol con ninguna droga con ningún deleite con nada mi mamá me decía hijo yo no te quería para que seas un drogadito yo no te quería para que seas un borracho y uno quería parar de usar la droga uno quería parar de tomar y decía voy a parar pero paramos un momento pero seguía otra vez a lo mismo pero cuando me agararon y me metieron me dijeron en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y al poco tiempo recibí el bautismo la promesa el don del Espíritu Santo en la mejor manera que lo puedo decir como lo dijo el salmista así como el siervo oh brava por las corrientes de las aguas así yo que va mi espíritu mi alma clama por ti ya no necesito droga en el con necesito su presencia necesito su espíritu la pregunta que si de contestar es para quien es esto del Espíritu Santo nuevamente para quien es solamente para los pastores para los pecadores y la vida nos contesta esto vamos todos para el libro de hechos capítulo 2 si me estoy yendo algo rápido es por el tiempo no quiero distender muchos mensajes solamente unos dos tres sobras aleluya no se caer hermanos hechos capítulo 2 en el siglo 39 estamos todos ahí para quien es esto dice alguien para quien es esto de la promesa porque yo la he recibido y hechos 2 39 lo contesta porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos aleluya alguien diga para mi hijo también alguien que diga para mis hijos también no importa que su hijo esté en el mundo que esté en una cárcel porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos tenemos que confesar esto hermanos si usted no lo hace el diablo no lo va a hacer por nosotros para nosotros es la promesa para vuestros hijos no voy a continuar hasta que alguien diga para nuestros hijos si usted no diga mi hijo puede decir para mi nieto para mi sobrino para vuestros hijos para vuestros nietos para vuestros sobrinos para ellos es la promesa del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos para los que están lejos no importa que tenéis en Salvador en Honduras en Guatemala en Canadá para los que están lejos en la promesa del Señor para cuando ese Señor nuestro Dios llamare si usted está aquí en esta tarde es porque el Señor lo ha llamado a salir del mundo a apartarse del mundo y a estar aquí en este día y usted es un candidato para recibir la opción la promesa el don la llenura la saturación del Espíritu Santo es para vosotros la promesa es para vosotros para vuestros hijos mi hijo no pertenece al diablo mis hijos no pertenecen al mundo es para vosotros para vuestros hijos para mi madre para mi hijo que están allá lejos proclame esto confiese esto es para vosotros la promesa Dios no queda mal Dios cumple estudiando sobre esto en el diccionario expositivo Vines en la página 489 del quinto párrafo en el primer reglón dice de la siguiente manera son eruditos trinitarios hombres inteligentes con doctorales con colegios no hay evidencia de alguna continualidad después de la era apostólica es lo que dicen estos grandes scholars grandes eruditos que después de la era apostólica ya no hay evidencia de la llenura de hablar en lenguas yo les invito a ellos que vengan aquí a South West Houston al templo pentecostal hermosa y que entren por esas puertas con la acción de gracias y que vengan aquí cuando comienzan las alabanzas a vecinos miran a las hermanas lanzando en el Espíritu hermanos hablando en lenguas todavía es la promesa todavía está vigente todavía está la promesa todavía seguimos hablando en lenguas venga aquí hermanos es verdad que hay iglesias muertas que no se siente nada pero aquí se sigue sintiendo la acción el poder del Espíritu Santo como que ya no existe todavía se sigue derramando la acción del poder de Dios porque para vosotros es la promesa y estudiando otro diccionario el diccionario bíblico del estudiante edición revisada y ampliada en la página 46 en el pavrofo número último pavrofo dice de la siguiente manera es un tinitario en el fútbol de los tinitarios se contradice de los mismos todos los cristianos que han sido bautizados con su Espíritu dice todos los cristianos son bautizados con su Espíritu al momento que son convertidos en otras palabras al momento que levantan la mano dicen ya soy salvo y ya recibí el Espíritu Santo no señor eso también está incorrecto si es verdad que se sigue derramando el Espíritu Santo pero no solamente levantan la manita ya soy salvo ya recibí el Espíritu Santo no hay evidencia y hay una evidencia la evidencia inicial es hablar en otras lenguas y a veces nos confundimos porque la Biblia tiene diferentes terminologías diferentes palabras para hablar de ese tema en ocasiones dice fueron llenos del Espíritu Santo la promesa del Espíritu Santo el don del Espíritu Santo vino sobre ellos cayó sobre ellos fueron llenos recibieron de la mano la promesa hay muchas maneras de decirlo pero sigue siendo el mismo Espíritu bautizando y la señal inicial sigue siendo el hablar en otras lenguas por eso cuando estaban todos juntos unánimes el día de Pentecostales dice que el Espíritu vino sobre ellos inmediatamente y empezaron a qué hablar en otras lenguas la pregunta que sigue para hacer es ¿cuánto tiempo debo de esperar hermano porque ya tengo años aquí y no he recibido nada ¿cuánto tiempo debo de esperar? ¿nunca se ha preguntado eso? ¿alguien quiere en el Espíritu Santo? porque cuando yo miraba que todos danzaban y lloraban yo decía ¿cuánto tengo que esperar? ¿cuánto tengo que esperar para recibir eso? y también la Biblia contesta esto en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 5 dice aquí está hablando el Señor porque Juan ciertamente bautizó con agua más vosotros más vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días en aquel tiempo esperaban la promesa del Espíritu Santo pero después del día de pretextos ya no venimos a la iglesia a esperar ahora venimos a la iglesia a recibir usted no diga hermano todavía estoy esperando no venga a la iglesia a recibir la promesa del Espíritu Santo venga a la iglesia y pídetelo al Padre que el Padre no se lo va a negar aleluya aleluya Jesús ya no venimos a esperar venimos a recibir esa promesa del Padre aleluya alguien desalabanza al Señor Jesús sé que estos temas son algo intensos extensos pero son necesarios por eso dice en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 también el Señor pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros recibiréis poder mi amado hermano mi amada hermana cuando el Espíritu viene sobre usted recibe poder para hoyar serpientes y escorpiones recibe poder del Altísimo para poder compartir su palabra recibe poder de Dios para defender al Diablo recibe poder de Dios hermanos para orar por el Pastor por la Iglesia por la Congregación aleluya Jesús recibiréis poder por eso hay tanto predicación seca tanto culto frío porque no hay poder pero la Biblia dice recibiréis poder que no cantan muy bonito pero cuando empiezan a cantar sus corintos y se siente una opción poderosa aleluya dice uno el Espíritu Santo Jesús recibiréis poder no necesito ser un antiólogo hermanos un gran hombre estudiado lo que es necesario es la opción el poder del Espíritu Santo si usted lo cree den ese aplauso al Señor jesucristo jesucristo aleluya cuantos quieren recibir ese poder en este día cuantos quieren esa opción de lo alto yo la quiero gloria a jesucristo hay muchas maneras de que uno puede recibir el Espíritu Santo no hay una manera exacta que decir ya vimos el primer ejemplo del libro de Hechos el título 2 que dice que estaban todos como juntos unánimes y sentados usted aquí en esta tarde juntos unánimes y sentados usted puede recibir esa promesa en esta tarde yo pensé que por lo menos uno iba a decir también usted que está sentado aquí en esta tarde juntos unánimes por lo menos si alguien lo cree puede recibir esa promesa ese don del Espíritu Santo entonces es una manera de recibirlo estar aquí en la iglesia pastor es el mejor lugar porque aquí no demora el Espíritu de Dios aleluya Jesús aleluya hermano y como yo voy a saber si tengo el Espíritu Santo o como voy a saber si no lo puedo ver es verdad que no lo puede ver como se dice en español kites las que vuelan como se dicen esos cohetas huilas bueno así lo que dijo la hermana pero había un joven volando una de esas y le hacía así mire iba subiendo más alto y más alto y más alto cuando ya no la pudo ver y él le hacía así nomás él le hacía así y viene un hombre y le dice ¿qué estás haciendo? dice estoy huelando lo que dijo la hermana mi kites mi huila mi cohet y esa dice pero no la puedo ver ¿dónde está? ¿cómo sabes que está ahí? él dice porque la puedo sentir la puedo sentir y que me jala para arriba el Espíritu Santo hermanos los jala hacia arriba no lo podemos ver aunque esta carne jala para abajo el Espíritu Santo nos jala para arriba hacia el Padre de los Cielos hacia Jesucristo nos sentimos no lo podemos ver para que empine put it in for God para que empine put it in for God no puedo sentirme acercándome hacia Dios no lo puedo ver no lo puedo sentir aleluya aleluya oh my God oh Dios Santo Jesús no hay nada comparable con esto mis amados hermanos es algo tan precioso aleluya hombres asesinos delante de la presencia del Señor se ponen a llorar aleluya mujeres que han sido traicionadas y que tienen un corazón duro delante del Señor su corazón se derrite mis amados hermanos delante del Espíritu Santo que sana toda vida hermanos tal vez alguien fue abusado de niño de niña pero el Espíritu Santo te ayuda te sana esas heridas tal vez alguien pasó por un momento de trauma en su vida pero el Espíritu Santo no solamente trae esa unción sino que trae vida trae paz a tu hogar a tu corazón a tu alma gloria a Jesucristo aleluya los samaritanos habían recibido el Espíritu Santo y dice que habían sido bautizados en nombre de Jesús entonces se les da aviso a Pedro y a Juan y se han creído en Samaria han sido bautizados han creído la palabra pero no han sido bautizados con el Espíritu Santo entonces esto fue algo alarmante dice que ellos van para allá acompáñenme al libro de Hechos capítulo 8 por favor capítulo 8 de Hechos Hechos capítulo 8 bendito su nombre de Jesús dice en el versículo versículo 14 8 capítulo 14 Hechos capítulo 8 14 cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan ¿por cuál razón los enviaron? los cuales habiendo venido oraron por ellos ¿para qué razón mis amados hermanos? para que recibiesen el Espíritu Santo porque habían creído habían sido bautizados en el versículo 16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo y esto fue alarmante para ellos ok ya fueron bautizados ya recibieron la palabra hay que darles un estudio del Espíritu Santo lo que estamos haciendo en el video estamos queriendo hablar un poquito ampliar de este tema entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo puede venir por estar juntos sentados unánimes el Espíritu Santo puede venir hermanos por la imposición de manos oh gloria a Jesús cuando una persona viene y lo unta lo unge y ora sobre usted y hay una transferencia de unción de poder yo sé que usted sabe entiendo de lo que estoy hablando cuando alguien viene y pone las manos y hay una transferencia hermanos si el trisón está apagado pero esa persona está prendida por el Espíritu Santo la persona también se apriende también se unge también empieza a hablar en lenguas porque venían y oraban por ellos oh gloria a Jesús aleluya entonces estaban alarmados porque solamente habían sido bautizados pero no habían recibido el Espíritu Santo mandan a Pedro y a Juan oran por ellos hacen la imposición de manos y el Espíritu Santo viene sobre ellos la casa de Cornelio el centurión romano dice que mientras que escuchaba el discurso escuchaba la palabra el Espíritu Santo descendió sobre ellos y dice que los de las circunstancias se quedaron atónicos que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo por cuál razón porque los oían hablar en otras lenguas entonces el bautismo puede venir estar todos juntos unánimes por la imposición de manos y puede también venir por escuchar la palabra del Señor Jesucristo aleluya porque la fe viene por huir como porque la fe viene por huir y oír la palabra de Dios denle esa alabanza al Señor Jesucristo hay diferentes maneras que podemos recibir este don de Dios vamos para el libro de Hechos capítulo 19 vamos a ver los discípulos de Juan el Bautista bendito el que vive por los siglos de los siglos gloria a Jesús están juntos unánimes por la posición de manos por oír la palabra puede venir el bautismo pero aquí en el libro de Hechos capítulo 19 del 2 al 6 miren esto aquí está el apóstol Pablo y se encuentra con los discípulos de Juan el Bautista y miren lo que les pregunta en el versículo 2 Hechos 19 2 y les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y que fue la respuesta y ellos dijeron ni siquiera hemos oído si hay el Espíritu Santo no sabíamos nada de esto ve como esto se tiene que enseñar versículo 3 entonces dijo en que pues fuiste bautizados y ellos dijeron en el bautismo de Juan versículo 4 dijo Pablo Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creíse en aquel que vendía después de él esto es en Jesús en Cristo aleluya y cuando dijeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces ya habían sido bautizados pero tenían que ser bautizados en el bautismo del nombre de Jesús amigo eternitario que está escuchando esto no es pecado bautizarte otra vez ya habían sido bautizados se bautizaron otra vez pero esta vez en el bautismo de Juan en el bautismo del nombre de Jesucristo para el trono de pecados y dice que con la imposición de manos de Pablo recibieron el Espíritu Santo y empezaron a profetizar ayúdeme y hablar en otras lenguas aleluya Jesús ya vamos a terminar sé que está cansado ya vamos a terminar téngame paciencia un poquito más entonces se recibe el Espíritu Santo estando juntos unánimes en la iglesia alabando a Dios se recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos se recibe el Espíritu Santo oyendo el discurso oyendo la palabra del Señor de Jesucristo se recibe el Espíritu Santo hermanos cuando somos bautizados de la manera correcta pero hay una manera segura para que usted sea para que usted le siga el Espíritu Santo hay una manera segura sin fallas sin falta vamos a ver a todos hechos 2 oh gloria a Jesús hechos 2 capítulo 38 el tema central de aquí en este versículo no era no era que si el bautismo era en el nombre del Padre el Espíritu Santo como dicen los utilitarios en Mateo 28 19 no era que si el bautismo era en el nombre de Jesús porque ellos no creían en tres dioses ellos creían en un solo Dios entonces no era el debate que tiene ahí la conclusión aquí lo que era era esto miren pero les dijo arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don la promesa del Espíritu Santo es una promesa de parte de Dios y recibiréis el don del Espíritu Santo bautizate en el nombre de Jesús y recibiréis el Espíritu Santo y recibiréis el Espíritu Santo bautizate en el nombre de Jesús y recibiréis la promesa del Espíritu Santo bautizate en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo la promesa de Dios aquí está lo seguro bautizate en el nombre de Jesús alcanza la salvación es para el perdón de pecados sí pero hay algo más que las aguas hay algo más hay también el bautismo con fuego y con el Espíritu Santo del Señor Jesucristo bautizate en el nombre de Jesús y recibiréis la promesa del Espíritu Santo ¿cuántos pentecostales hay aquí en este día? ¿cuántos pentecostales apostólicos en el nombre de quienes tenías? aleluya hay ciertas razones por las cuales alguien no puede recibir el Espíritu Santo aquí está la cosa porque alguien no puede recibir el Espíritu Santo por su soberbia los fariseos eran soberbios antiguos van a gloriosos entonces aman al Señor Jesús no les puedes enseñar nada porque lo saben todo tú qué más enseñar a mí tú eres un plomero yo soy un doctor de dignidades entonces la soberbia no le permite enseñar el Espíritu Santo ante Dios hay que acercarse con un corazón contrito y humillado ante Dios hay que acercarse con humildad sabiendo sobre quién se está presentando no sobre el hombre sino nuestro salvador y creador sobre Jesucristo dos tipos de personas es como no sé cómo se dice en español wax el seda se dice qué pasa cuando pone el seda el wax delante del sol qué pasa se derrite verdad pero qué pasa si pone barro delante del sol se seduro y así son las personas cuál es usted hermano cuando viene delante del señor se hace duro o se derrite si usted entendió esto denle una alabanza al señor Jesucristo el pecado impide que reciba el Espíritu Santo porque Dios es santo y porque Dios es santo vosotros ustedes que seáis santos podemos engañar al pastor se puede engañar uno mismo a veces pero Dios no puede ser burlado y en la vida del pecado el pecado impide que el Espíritu Dios venga sobre la persona la incredulidad es un pecado grandísimo mis amados hermanos la falta de fe es algo ofensivo ante Dios sin la falta de fe es decirle a Dios tú no puedes había un hombre orando por cuatro días porque su disco estaba dañado y estaba orando y señor sáname señor sáname señor sáname pasó cuatro días se levantó y le hace ay sabía que no me ibas a sanar como no tú para qué estás orando para qué está aquí si no tiene fe para qué salió de su casa en este día si no tiene fe que Dios le va a dar algo grande en esta tarde aleluya fe los que creyeran el odio el odio le va a pedir que usted reciba el Espíritu Santo hate te puedes aliar si yo me puedo molestar contra alguien pero no puede haber odio porque el odio es asesino y si usted tiene odio sobre alguien que le hizo mal que lo ofendió que lo abusó que le hizo mal esa es una cadena de esclavitud usted es esclava a esa persona tiene que perdonarla y si alguien lo difamó tenemos que perdonar el odio no puede estar en nuestros corazones mis amados es algo más difícil para ser un cristiano maduro tienes que perdonar al que te ha hecho mal pero la hermana dijo que yo estaba bien fea y cachetona no importa pero dijeron que esta iglesia tienes que perdonar preséntese delante del Señor y diga Señor esto es difícil para mí porque tal mujer me quebró el corazón me hizo esto me traicionó porque tal hombre porque esta persona pero preséntese delante de Dios y diga Señor yo lo perdono para que tú me perdones y yo le aseguro hermanos que al instante esa abusión va a caer sobre usted esa carga pesada que ha cañado por años que va a ir de usted y el Espíritu Santo lo va a llenar lo va a consolar lo va a levantar lo va a alentar póngase de pie vamos a concluir este mensaje vamos para San Juan capítulo 3 vamos a dar conclusión a este mensaje San Juan capítulo 3 gloria a Jesucristo porque yo quiero la promesa del Espíritu Santo para predicar mejor sí amén para cantar alabanzas para poder depender al diablo sí amén todos los huevos sí amén 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 pero cuál es la razón principal que yo quiero recibir el Espíritu Santo San Juan 3 5 escuchen bien amigos que va a estar escuchando este video que lo va a estar viendo por las redes sociales cuál es la razón más importante por querer recibir el Espíritu Santo San Juan 3 5 respondiendo Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino en el reino de Dios nacer de agua ser bautizado en el nombre de Jesús nacer del Espíritu ser lleno del Espíritu Santo con evidencia en hablar en otras lenguas Galatas 3 14 dice para que en Cristo la bendición de hablar alcance a los gentiles a fin de que por la fe puedan recibir la promesa del Espíritu Santo esto es por fe solamente este altar está abierto yo quiero abrir este altar y quiero orar si hay un joven si hay alguien que lo ha recibido el Espíritu Santo y si usted ya lo ha recibido pero tiene tiempo que no habla en lenguas tiene tiempo hermanos siente que está menguando porque lo pasa al frente dice la vida hay disolución antes piense llenos del Espíritu Santo mira mi hermano que me ayude que toque una alabanza pero quiero orar por usted en esta noche quiero orar por usted en esta vida si alguien quiere recibir el don del Espíritu Santo y usted tiene fe y usted ha escuchado hermanos que es para las promesas para usted ha escuchado que este don es para sus hijos ha escuchado que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos no se quede en la silla vengan para aquí porque va a recibir a lo poderoso en este día es un día nuevo es un día especial ayer estaba aquel hombre profetizando al pastor y yo también creo esa palabra profética aleluya vengan para el frente vayan a los jóvenes para el frente yo quiero orar con los jóvenes también si usted no ha recibido el Espíritu Santo come to the front you're going to receive the Holy Ghost tonight esto requiere fe no voy a hacer una oración larga va a ser algo corto pero cuando usted escuche cuando usted escuche cuando yo digo recibe usted va a gritar con todas sus fuerzas yo no sé si va a gritar gloria a Dios yo no sé si va a gritar amén pero cuando usted escuche la palabra recibe usted va a gritar y al instante el Espíritu va a caer sobre cada persona aleluya eso requiere fe mis amadas hermanas mis amados hermanos encierren sus ojos levanten sus manos cuando usted escuche recibe de un grito de júmilo de una alabanza con todas sus fuerzas como nunca lo ha hecho antes de Dios padre estamos aquí en esta tarde señor hemos presentado tu palabra en este día señor la hemos entendido la hemos comprendido señor jesucristo estamos aquí con un corazón humilde y sencillo estamos aquí como la cena señor queremos estar delante de tu presencia padre santo señor jesús mis amados hermanos escuche bien yo no tengo oro ni tengo plata prepárense porque esto va a ser va a ser tsunami va a ser explosivo yo no tengo oro y yo no tengo plata pero lo que tengo se lo doy en este día en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús recibe 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 el espíritu santo mi feo en la jodica mi feo en la jodica tu saco tu saco recibe 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 Conocerte, Espíritu Santo Junos, Jornalop, Jesucristo Alejandro Horizon Unủ, Jornalop.. Como oceolo estababítero Ahora el amanecidote, ven y yo, bendito, bríncame de él, múmalo con tu gracia o en el cielo, y aceitiré el amado, un querer que te dio, La hermana, a los sabios llamados hermanos, gobierno. La hermana, mi feo, la hermana. La hermana, mi feo, la hermana. Ten feo, ten feo, ten feo. Perdona aquel que te ha ofendido. Perdona aquella persona que te ha chungado. Ten feo, ten feo ahora. Confía en tu mente, confía en tu espíritu. En feo hermanos, en feo de tus labios se alaba al Señor. Tienes que abrir tus labios para que esas palabras fluyan, para que esas lenguas fluyan. Alaba al Señor, exalta al Señor. Permite que eso sea un fluido sobre tu vida en el nombre de Jesús. 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 Alaba de que va a pasar, va a ser... Húsa, 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 húsa. Un pan con tu gracia, hoy de siempre, como el Señor llamado mujer, como fuente de alma viva, con tu gracia, hoy de siempre, como el Señor llamado mujer, como el Señor llamado mujer, salva viva, con tu gracia, hoy de siempre, como el Señor llamado mujer, como el Señor llama mujer, como el Señor ll커, como el Señor llamo, como el Señor llamo, como el Señor llamo, no puedes al reino de los cielos y vuelvas a las bombas ahora, vuelvas a las bombas ahora, vuelvas a las ventas ahora, y vio el Espíritu mejor, y vio el Espíritu mejor, yo tengo fe, yo tengo fe que tú puedes ser lleno en este momento yo tengo fe que tú puedes ser lleno en este momento, yo lo creo en el nombre de Jesús, yo tengo fe tú puedes ser lleno del Espíritu Santo yo tengo fe, pero puedes ser lleno del Espíritu Santo jude el destino 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 jude sem jude el destino es para ti ahora 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 recibo en el nombre de jesús Recibo en el nombre de Jesús Para que esta promesa Mi amado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es para usted esta promesa Es para usted Es para sus hijos Para todos los del Señor Que amare Para la gloria de su nombre Amado con tu gracia Hoy de siempre Como se que Mi amado Tú que me Vamos Vamos Hoy de la vida Se dice Comanda 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 No sé en querer, no amado, porque me... No puedo creer, no tengo fe, no tengo fe, en lleno, por ahora, en el nombre de Jesús. Y el cielo, no puedo creer por aquí, que me... No puedo creer, no puedo creer, no tengo fe, no hago fe, no tengo fe, no tengo fe, no tengo fe. Ven y pulsi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No voy a decir eso No se levanten todavía O no se levanten todavía Mire algo Cuando queda mujer tenía el flujo de sangre Dice que tocó al Señor Y dice que él sintió que poder salió de él Y él preguntó, ¿Quién me ha tocado? Señor, como pregunta si todos Te agarran, todos te aprietan Pero él dijo, ¿Quién me ha tocado? Porque yo he sentido poder salir de mí Esa palabra poder Viene de la palabra griega Que significa explosión Que significa dinamita Y yo no lo voy a progresar todavía Porque yo sé que Hay candidatos aquí en este lugar Que aún están dispuestos a decidir En el Espíritu Santo Y yo lo voy a hacer otra vez Lo voy a hacer otra vez Aleluya, prepárense Escuche bien No tengo oro Cuando usted escuche Usted tiene que abrir sus labios Es la única manera Tiene que abrir sus labios Y usted decidió el Espíritu Santo Porque está callado Si usted decidió el Espíritu Santo Porque está callado Hablen lenguas Venga, lloren por alguien Vamos, iglesia Es un momento solemne Es un momento santo Es un momento sublime La pregunta es ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? En este día Porque lo voy a hacer una vez más No tengo oro Ni tengo plata Mis amadas hermanas Mis amados hermanos Pero lo que tengo Se los doy en este día En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pobres En el nombre de Jesús Recibe 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya, vamos gracias a Dios por este servicio más y siempre a darle la honra a nuestro Señor Jesucristo, siempre venir con esa actitud de venir a buscar la presencia de Dios, hoy fue algo hermoso, algo tremendo cuando buscamos a nuestro Dios, cuando nos proponemos a venir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay anuncios, hermanos? ¿Gómez? ¿No tienen anuncios? Ok. El sábado este que viene nos vamos a ir a Victoria, Texas desde la mañana, mediodía, y voy a pedir a todos los jóvenes que nos acompañen, va a ir la B, yo voy a ir también en la troja, y hermano Josué, vamos a irnos todos para allá, vamos a hacer el culto allá, vamos a ir a evangelizar, por eso me quiero ir a las 12, entre 12 y 1 para llegar a las 12 de la tarde allá, 3 de la tarde, y poder salir a evangelizar a unas 2 horas, ahí en la avenida donde está el taller del hermano Sánchez, y poder salir todos los jóvenes, ¿verdad? Y los niños, irnos a predicar, que vea Victoria que hay un apoyo de Houston, que están yendo a predicar, nos vamos a llevar los cartelones, todo, y allá hay folletos, y vamos a repartir, y vamos a tener un culto tremendo, nuestro hermano con él que va a estar predicando allá también, así que prepárense, los que quieran ir el sábado, apúntense hermanos, vamos a gozar allá, vamos a apoyar la iglesia de Victoria, Victoria necesita mucho apoyo, la gente allá en Victoria, no se ve que quieran salir a predicar, no se ve que quieran salir a hacer algo para estar rescatando los santos, nosotros hacemos todo lo posible, cada domingo estamos saliendo con los jovencitos y los niños, y bueno, hoy querían ir también, pero hoy tuvimos que orar por un enfermo, y la otra semana vamos a salir, el otro domingo, el sábado nos vamos por allá, y el domingo en la mañana nos vamos a evangelizar, la próxima clase la va a dar nuestro hermano Josué, el próximo domingo, la cuarta, ok, la va a dar nuestro hermano, hoy no se dio, hoy fue una predicación, nuestro hermano Ivani predicó, y que bueno, ha sido tremendo, y bueno ahorita también gracias a Dios que estamos trabajando, hermano, no se quede, venga a apoyar a los jóvenes hermano, venga es el culto de los jueves, el culto de los jueves es muy importante que venga a predicar con Dios, es el culto de de oración, le voy a volver a decir,